esta mujer me la ves y por rato andas como en estado zombi va si 14 minutos y ya si hueva está lista preocupada afligida nerviosa escucha las instrucciones luego que va moviendo los pies que va era como las manos miran las manos miren las manos como las se retuerce hasta pedro va tirando no hija de bono a nadie no venía grabando a la hueva yo mejor me quedan los calzoncillos en el teléfono venía grabando a la hueva y te di el teléfono yo ay qué bruta ya nos perdí ya nos perdí ya nos perdí ay besi besi atras no tiene la hueva la circulación cabina iniciando un movimiento en el otro en el otro en el otro no tampoco ay besi hueva 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 ay buscalo bien besi a bordo del avión a bordo del avión en braez 190 de aeromexico es que ya lo perdí lo siento ya no te puedes bajar le pedimos lleve abrochado el cinturón de seguridad mientras esté sentado para hacerlo introduzca la punta metálica dentro de la herilla y ajustelo hasta que esté seguro para no abrocharlo levanten la parte de su cinturón de herilla gracias 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 ay besi manate hubiera sido otra persona lo llevo el problema mío es que yo me concentro en lo que yo estoy haciendo en eso y no me olvido de lo que está pasando alrededor en caso de ocurrir una pérdida de presión las mascarillas de oxígeno si era lo que entendí si entendí entendí que eso es bruta colóquela ajustando la banda elástica y lo retire normalmente es muy importante lo que pasa es que coloque primero su propia mascarilla antes de ayudar a otros ay besi cuántas veces volando besi y no sabes nada todavía y vas nerviosa mira quizás porque llevas a ese papasote a la parte tuya tengo un carrito rojo uuuuuh sugar daddy hueva tome clase hueva ella dice que no le gustan los viejitos si dice que sí si toma un parque y evite colocar cualquier artículo en el aire frente a usted jajaja jajaja oiga le van poniendo al puro uuuuuh cuánto dígale cuantos carros pregútenle primero uuuuuh en caso de ser necesario evacuar el avión deje todas tus pertenencias y siga la guía de luces a los narcos del país cuantos manda por western junio mensual asi asi con la nayeli ah ah huila este avión cuesta con 6 alineados 2 en la parte comisión y 2 en la parte comisión algunas salidas están equipadas con un tobogán antes de usarlo deberá quitarte los zapatos en caso de una emergencia jajaja este avión tiene 6 emergencias 2 en la parte 2 en la parte 2 en la parte a que hora sale a que hora sale no es que si vamos a salir a comer pero porque el vuelo iba a salir mas temprano verdad y vamos a tener como 4 horas casi pero ahora que vamos a llegar tarde ya no salimos a tiempo de salir asi que ahí mismo nos va a tocar comer algo a que hora sale el suyo a a a ok a ver si puede llegar también a llegar mañana a cancun después le podemos pasar a recoger... mañana puede llegar si mañana llega Hilton Hilton en caso de acuacetaje de la Paris Hilton nunca he escuchado de ella pase la cabeza a través de la puerta del chaleco pero yo que famoso famosa mujer gringa sale la cinta para ajustarla una vez fuera del avión sale las placas rojas para instalar el chaleco en caso de que por ese hotel si dice el chaleco cuenta que se activara al contacto si son de los mas caritos que hay bueno si pero es de la jajaja es que ya le he llevado los que valen 10 dólares en la noche 13 jajaja y vos también vas a ir al hotel no digas que no que tal viene la camisa entonces te voy a ir al hotel con el de 3 como llamas el que vas a al Danubio también está el otro el nuevo que dicen el de VISA con razón andaba toda raspada el humo el otro día jajaja jajaja muy hueva yo como ya estoy acostumbrada no siento nada si tiene cualquier duda sobre alguna instrucción consulte a otro mercado le recordamos que todos los vuelos de Aero México son espacios libres de humo el capitán la tripulación y todo el equipo de Aero México pero ahorita todavía no lo hagan deseamos hacer su viaje muy placentero en preparación para el desplazamiento mantén la posición en la posición y la posición y la posición si tienes preguntas sobre cualquier instrucción por favor a un avión para su asistencia se recuerda que todos los aviones de Aero México son libre el capitán el equipo y el equipo de Aero México no, Panamá no, 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 no como hacer esto un viaje muy agradable ah, sí me acuerdo y creo que ahora estaba viendo ya como estaban bien bonito ah, eso sí, son bien bonitas y hasta se viste bien bonito ah, ese es bonito se da así ah, un polo bilatero rojo ah, un polo bilatero rojo me voy de este mundo ah, no del mundo, no de qué tal si se cae la vida si siente miedo o siente bien feo solo así agarra el asiento y no riepa no, no por si siente feo si quieren gritar y si quieren gritar no grite porque te pate pero elito va a estar bien así que no se preocupen si te comienzan a temblar las piernas me resuelvo y yo también la primera vez me temblar las piernas y así ya de verdad ay va, me está diciendo que me comporte ya ve sí pero no voy a sentir nervios y si siente feo solo nos aviso solo me voy a agarrar si bueno, hasta arriba así se va a poder terminar queda de otra que es su tato sí y ya puedo vamos a abrir la ventanilla ah, sí a ver no eso no se puede eso no se puede eso es solo esa cosita que no hay mira, yo te estoy viendo ah, sí Mr. Gladys va un asiento dos asientos adelante de él ay, si yo también iba bien nerviosa dos asientos adelante de él ah, sí porque la Gladys se pone igual y por la de la presión ayer que se le dejó la presión creo que era por eso porque estaba pensando mucho en el vuelo en el viaje en el viaje por eso mismo y estaba hasta sudando el lado el lado estaba se le subió la presión se le subió yo se va despidiendo la novia Julito va Julito ay Camila ay Camila ay yo quisiera tenerle un novio para despedirme no, no es mi novio lastimosamente ay ay pues si nadie te imaginas que quisieras allá a Paul ¿eh? te imaginas que quisieras allá a Paul te imaginas que quisieras a Paul ¿a dónde? no como va a creer que va lo voy a ver en Cancun ¿eh? ¿como arroz? ¿como arroz? ¿como arroz? ¿como arroz? ¿como arroz? suposición suposición imagínate que fuéramos a Cancun y que alguien tocara la puerta y fuéramos abriendo la puerta y fuera a Paul vamos a ver una gran sorpresa te digan ahí el de sorpresa y todos nos miras solos ajá sería bonito ay 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 ya me lo trajo una vez ya un huesito bien me parece alguien que llega de sorpresa a Cancun ajá no, no creo porque ahorita con Nano o sea con Nano se lleva bastante bien y y estén tramando algo y no ya mero o sea porque el amor si es sorpresa no te va a decir el papá no no sería bonito pero no no llega van a venir hasta en febrero ajá hasta en febrero para el día del amor y la amistad ajá ajá eso fue sin video después una mía en la playa se acuerda cuando fuimos que usted estaba jodiendo ella no pero yo no dije nada por eso pero se acuerda para ir después en los videos ajá ajá si veja un minuto ajá how ajá y ajá 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 á ajá 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 y yo estoy gorda quien camarón lo que pasa es que como acuérdense que cuando le envidia es como es cuando le dicen que está joven y porque de joven no tiene nada no todavía no pero hasta mi casa va a tener todo esto en los héroes si aqui tiene la gira que llevas? que llevas de que? no se matriz te dice porque no va a poder ver a René y a Totilla en una semana menos yo tambien no yo tambien no en la casa y viven en Seattle en Seattle donde viven los pocos relax no pasa nada bueno que Dios nos proteja imaginarme que de niña miraba los aviones arriba yo decía ay salud yo tambien o decíamos que algún día íbamos a viajar o decíamos que algún día íbamos a viajar